Aún respira tu aliento, aún me queda tu acento Y tus labios sedientos, queman a mi pie Y tu sol, risa al viento, tus colores, tus cosas La magia de tu cuerpo, que hacía enloquecer Es que llevo en mi pecho, tu recuerdo ha encendido Pero sé cómo puedo, aún estar sin ti En que te estoy queriendo, como a nadie querido Y yo te juro que nunca, en se amar así Porque mis pensamientos te llevo, sumergida no creo Que pueda vivir sin ti En que te estoy queriendo, más que a mí Propia vida que se fue, corriendo detrás de ti Aún conservo en el alma, el frescor de tus besos Y nos queda a los tiernos, que de ti eso es Y tu sol, risa al viento, tus colores, tus cosas La magia de tu cuerpo, que hacía enloquecer Es que llevo en mi pecho, tu recuerdo ha encendido Y no sé cómo puedo, aún estar sin ti En que te estoy queriendo, como a nadie querido Y te juro que nunca, en se amar así Porque mis pensamientos te llevo, sumergida no creo Que pueda vivir sin ti En que te estoy queriendo, más que a mí Propia vida que se fue, corriendo detrás de ti En que te estoy queriendo, más que a mí Propia vida que se fue, corriendo detrás de ti En que te estoy queriendo, más que a mí Gracias.